Tres años de trabajo, una inversión de 1.300 millones de dólares y 10 estadios nuevos. Hagamos un pequeño tour por los emblemáticos recintos de la próxima Copa del Mundo. Pilares con forma de jirafa, asientos simulando piel de cebra, el Estadio Nelsfrit es el más africano de todos. Su arquitecto dice haberse inspirado en la inmensa reserva de animales cerca del Kruger Park. Misión cumplida, solo falta el césped. Emblema de todo un continente que por primera vez en la historia es sede de la Copa del Mundo, el Soccer City, con capacidad para 90.000 personas, se construyó entre Johannesburgo y el mítico Soweto. En esta magnífica calabaza dorada se celebrarán el partido de apertura y la final. ¿Se repetirá la hazaña? Aquí, en 1995, el equipo sudafricano de rugby, el Springboks, ganó su primer mundial. Es el estadio de la historia de la reconciliación entre negros y blancos, inmortalizado por Clint Eastwood en su película Invictus. El Ellis Park de Johannesburgo fue totalmente renovado para la ocasión. Más historia en Polo Quain. El estadio Peter Mokava lleva el nombre de un militante anti-aparheit nacido en esta ciudad. Buen punto para los espectadores. Estarán muy cerca de los jugadores. Como en casi todos los recintos sudafricanos, no hay pista de atletismo que los separe del terreno. En ruta hacia el destino turístico más popular del país, Ciudad del Cabo. Entre la montaña Mesa y Robben Island, el estadio Greenpoint recuerda la forma de los sombreros tradicionales de la Sulúes. Aquí jugarán su primer partido Francia y Uruguay el 11 de junio de 2010, el primer día del Mundial de Fútbol en Sudáfrica.